Hola a todos, bienvenidos a una nueva Autotrivia, aquí en The Dark Melody, Autotrivia número 10, con un invitado de lujo, estamos con el señor Enzo Broglia, bajista de Rey Toro. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación a este juego, bueno, ya recién hablábamos que nadie había sacado cero, pero bueno, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez, aparte Rey Toro con la historia que tiene y lo longeva banda que es, y todas las cosas que pasaron, hay mucho material para sacar preguntitas, así que puede estar interesante la trivia. Bueno Enzo, mientras la gente ahí va viendo acá al costado del video las reglas, que yo ya te las conté a vos, contame un poco en qué anda la banda, Rey Toro es una banda que siempre está en actividad, y bueno, recién tocaron por Bolivia, que puede ser, y algunas fotitos por ahí. Sé que están preparando el show de ustedes de todos los años en Antes del Fin y alguna cosita más, así que contame en qué anda la banda un poco. Bien, bien, en realidad estamos recontra concentrados en el tema del disco, estamos ya, esta semana terminamos las bases de viola, ya tenemos baterías y bajos, y bueno, ahora bueno, más o menos el que sabe cómo es el proceso de grabación, ahora tienen solos de guitarra y arreglos, después las voces, y bueno, estamos como medio ansiosos con ese tema, y tratando de darle nuestro mayor tiempo a eso y dedicación. Por suerte igual salieron, después de esto, de este impas que tuvimos con el tema de la pandemia, empezaron a moverse un poco más, y bueno, hicieron algunas cosas buenas, entonces bueno, como vos decías, tuvimos la suerte de ir a Bolivia ahora, a conocer Bolivia, que nunca habíamos ido, y está divino, la verdad, y bueno, como vos decías también, está preparando también lo que es nuestra fecha de año, el Antes del Fin, este año también con un montón de bandas de afuera, de Argentina, de Brasil y de Chile, y una banda también de acá, de Uruguay, y bueno, nada, metiéndole a eso, y aprovechando esto de que, bueno, que podemos reencontrarnos de vuelta y hacer una buena fiesta y un buen pogo ahí para todos. Buenísimo, sí, el Antes del Fin, aparte, un clásico ya de ustedes a esta altura ya, vas a ver que una de las preguntitas tiene que ver con eso. Ah, bueno. Qué bueno que están por sacar discos, bueno, era una de las cosas que te iba a preguntar, cuándo se venía un nuevo disco de estudio, así que buenísimo que ya esté al caer ahí. Sí, sí, sí. Falta un montón de laburo, hay que ser más fino, digamos, pero bueno, estamos concentrados en eso, digamos, y también ansiosos porque, obviamente, las canciones ya están hace rato y nosotros hace un montón de tiempo que no sacamos discos, y bueno, más que nosotros no está ansioso nadie, eso seguro. Seguro que sí. Bueno, vamos arriba, arrancamos entonces, si te parece. Autotrivia número 10, Ray Toro, arrancamos. Bueno, vamos a hablar justamente de los discos de estudio que tienen hasta ahora, que hasta ahora tienen tres, uno, dos y tres. Quiero que me digas el año en que fue editado cada uno de los discos. 2015 fue el 3, el 7 fue el 2 y el 1 tiene que haber sido 2001. ¿Está bien o no? Bueno, mirá, yo las fechas que tengo son 2003 para el primero y 2009 para el segundo. Claro. Sí, 2015. Ahí va. Y se me acuerdo porque hay un tema que estamos en 2015, no hay como errados. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, te damos medio puntito ahí que te convocaste bien. Bueno, siguiendo con los discos, vamos al disco 2, a ver si te acordás cuál es el tema número 3 de ese disco. Ya te estoy matando. Y la verdad que me estás matando. ¿Me estás matando no es? No, me está matando creo que era el 1, creo que me está matando. Sí, es el primer tema, sí, es el primer tema. El tema me está matando y... No, no. ¿El hijo de la lluvia? No, tampoco. No, dices el cuarto. Pero bueno, tirate uno ahí como respuesta final a ver si te invocás y... Bueno, ya me tiraste un par de ayudas ahí... No, no, no sé, ni idea, la verdad. Bueno, Cadáver es el tercero. Cadáver... Bueno, está. Viste cómo es. Aparte, yo soy consciente de que algunas preguntas son como muy... Tenés que ser muy nerd en la música para acordarte del orden del tema y todo. Seguramente que encara menos de fechas. Bueno, y la que viene ahora, si las primeras te parecieron matadoras... Bueno, igual está capaz que la sacás por un poco de asociación mental. Vamos al video de Sistema. Un video que ya tiene unos añitos. Videoclip. En una parte del video aparece una persona, yo no sé si es como una especie de... Psiquiátrico o algo así, o un loco tipo... Vestido de blanco. Que aparece con varios globos en la mano. Quiero que me digas, que me nombres tres colores de los globos que tiene esa persona en la mano. Rojo, seguro, verde y azul. Sí. Es Joaquín y Sistema. Sí, de enfermita ahí. Es un poco enfermita. Qué bello. Bueno, está. Claro, esta pregunta capaz que era un poco difícil de recordarla, pero claro, en realidad son colores bastante comunes. Bueno, vamos a su cuenta de Spotify, ¿no? Que tiene unos cuantos oyentes. Viste que Spotify te tira estadísticas de las canciones. No sé si le dan mucha pelota a eso o qué. Pero bueno, hay una lista de canciones populares de Rey Toro ahí. Y quiero que me digas cuál es el tema con más reproducciones de Spotify. Debe ser Sol, seguramente. Es Sol, exacto. Sí, me llamó la atención eso, vos sabés, porque es como un tema más tranque. ¿Tenés idea de por qué tuvo tanta repercusión? Digo yo que puede ser porque es un tema un poco más como accesible, digamos. Es el escucha que no es metalero, digamos. Entonces, puede ser yo que, bueno, que esa canción ha sido un poco más esa frontera ahí de lo que es el metal y la música que no es metal. Entonces, por ahí digo yo que puede haber sido por eso. Pero la verdad, no le hacemos mucho caso. Si bien, obviamente, miramos y yo esto lo había visto y también me había resultado como llamativo. Y no, la verdad que no sé, no tengo la respuesta. Pero bueno, está bueno que por intermedio de repente de una canción poder llegar a esa gente que no llegás normalmente. Bueno, por lo que ya sabemos todos del tema de la musicada y eso que venimos arrastrando de hace muchos años. Sí, lamentablemente. Pero bueno, mientras haya llegada, eso le importa. Aparte, como por afán, no digo, porque tiene como más de 250.000 reflexiones y se despega bastante de los otros. Por eso me llamó la atención. Sí, sí, ya te digo, eso puede haber sido. Y bueno, eso de que participan niños. En un momento nosotros teníamos una niña ahí, la hija de un amigo que subía a cantar con nosotros. Eso creo que hizo que esa canción, ya te digo, llegara un poquito más fuera de los límites. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Esta tiene que ver con varios teloneos que ustedes hicieron a bandas internacionales grandes, importantes. Yo te voy a nombrar distintas fechas y lugares donde tocó una banda grande, digamos, y donde ustedes telonearon. Lo que me tienes que decir es a qué banda internacional telonearon en cada una de estas fechas. La primera que te tiro es 2006 en el velódromo. Bueno, ahí fue Sepultura y Rata Blanca y bueno, y había un montón de bandas de acá también. Esa fue en el 2007. En el 2006. No, entonces no. Ah, es de Deep Purple, ¿no? Deep Purple, seguro. Deep Purple, claro. Bien, bueno, medio... Igual, si metés las otras dos, te puedo dar el puntito, pero... Pero bien, es verdad que hubo dos años consecutivos en el velódromo, sí, tenemos razón. Bueno, a ver, 2010 en el Estadio Centenario. Ah, los Gans, que fue el año que tocábamos en el estadio. Sí, sí, sí. Divino. Los Gans con Sebastián Baja, ahí estuvo interesante el show, pero bueno, era como medio Gans ahí, no sé, era el Axel solo y... Y bueno, no fue como este que tuvimos ahora reciente, que bueno, ya vino con otra formación y bueno, con otras canciones también. Sí, y la rompió mucho más, parece, yo no estuve, justo obtuve de viaje, pero todo el mundo me dio comentarios muy positivos, así que como que se redimieron un poco ahí. Bueno, y la tercera, te digo, Teatro de Verano en el 2007. ¿2007 Teatro de Verano tiene... con Megadeth? No, no sé, ¿cuándo fue? Megadeth fue en el 2012 y 2014, fue bastante después. ¿Ficha? ¿Rata Blanca? No, tampoco. ¿Vos? Este, no sé, me mataste con esa. Bueno, capaz que fue un poco más oscura esa, esa fue Exodus. Ah, claro, 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 claro. Sí, 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 está, quizá lo tenía bloqueado ahí. Estaba medio oculta esa, estuvo lindo ese show, ahí estuve yo. Pero bueno, te damos medio puntito ahí, en esta pregunta. Bueno, me diste a lo de eso. Bueno, vamos al disco en vivo que sacaron, que se llama Vivo, justamente. Dijo que salió en el año 2007. ¿Cuántos temas tiene ese disco? Catorce, no, catorce, sí, catorce, creo. ¿Catorce? Diecisiete. Una bestia. Ah, claro, la vi. Una bestialidad. Sí, sí. No sé si tenían, a ver, tenían un disco solo, ¿no?, cuando sacaron ese vivo. O sea que tocaron todo el disco y varias cosas más. En realidad, este, el vivo fue una transición que nosotros tuvimos entre un momento que la banda dejó de tocar, yo estuve en España un par de años viviendo. Cuando volví, empezamos a laburar de vuelta y empezamos a sacar temas de vuelta. Entonces, este, claro, ese tema tiene todos los, todos los, todos los discos, todos los temas del primer disco y tiene cuatro del segundo disco. Que los grabamos en estudio y después los incluimos en estudio para el segundo disco. Por eso era el que tenía tantas canciones. Claro, claro, ya tenía tantas canciones. Claro, esas canciones se tocaron primero en vivo, se grabaron en vivo y después se grabaron en estudio para el segundo. Perfecto. Bueno, vamos a una pregunta. Acá te voy a empezar a mostrar cosas. Así que te voy a compartir la pantalla acá, a ver si llegas a ver. Igual, igual esto es... Sí, ahora sí, ahí abajo. Sí, ahí abajo. Está bueno. Una ficha. Lo que te voy a mostrar, ahí abajo, son distintos afiches de distintas ediciones de antes del fin, que es justamente la fecha emblemática que hacen ustedes todos los fines de año. Y nada, creo que ya te podés imaginar por dónde viene la pregunta. Vas a ver qué... ¿Cómo? El número que es la edición. Claro, voy a mostrarte varias ediciones con el número tapado y me tenés que decir cuál es cada uno. Ahí va. Esta tiene que haber sido la 14. 14, muy bien. A ver esta. Está grande tapado ahí el número. Eso lo podés tener aquí. Cuatro. Hay a cinco esta. Bueno, me acordaba que era una B y un palito, no me acordaba que era la gala. Bueno, a ver esta. No, esta es el año pasado. Esta es la 16. 16, perfecto. Y la última. La última. Ah, la más de esta. Diez. La seis. Dez. No, nada que verísta no me acordaba ni el palito. Bueno, le metiste, invocaste dos ahí, así que no le puntí. Vale. Bien ahí. Bueno, la siguiente pregunta también es de fotos que te voy a mostrar. Te voy a mostrar, esta es una pregunta que le suelo hacer a todas las bandas. Te voy a mostrar distintas fotos de shows de ustedes. Y me tenés que decir, por lo menos, en qué lugar fue y el año en que fue. ¡Puah, el año! Te mato acá, ¿no? Porque aparte con la historia que tienen ustedes y la cantidad de shows. También. No, y la cantidad. Sí. Bueno, vamos a hacer el intento. Vamos arriba, a ver. Primera. Voy. Esto, ¿dónde? Esto sale, esto sale al museo. Sí. Sala del museo y, no sé, el año, a ver, ya tenía el tatuaje ese. Y, claro, tiene que haber sido, y capaz que, 2017. Mirá, la fecha que tengo yo es 2020. 2020, fue cuando presentaron un día cada disco. Ahí va. Ahí, claro, sí, tenés razón. Uno, dos, tres probando, se llamaban esos shows. Va, bien, bien, bien. Bueno. A ver la siguiente. Está tan más difícil, papá. Sí. Sí, está tan acá. Tiene pantalla eso ahí atrás o es una, o es una, o es una, la que me ayuda. Es como una bandera, creo, una, una. Puede ser BJ, ¿ya? Es BJ. Podría ser BJ. Y, y, pa, no sé, tampoco, el año, el otro era 2020, y puede haber sido ahí, 18, 19, 2019. Bueno, 2016 fue esto. Antes del fin 11. Claro. Pero, claro, o sea, cuando hay tanto show, sí, cuando hay tanto show, obviamente, que se confunde. Sí, claro, así no te das cuenta, porque una foto, una foto capta un instante ahí, que depende de la óptica. Pero está, por algunos detalles, algunas cosas te das cuenta. Sí, claro. Bueno, vamos con la última. Está más, está más fácil, capaz. Está, en ruta 66, y tiene que haber sido, capaz que este año, este año. Este año, sí. Está muy divertido. Bien, bien. Te doy medio puntito ahí, entonces. Y bueno. Consuelo. Sí, me parece que te toca la consuelo, porque ya terminamos las preguntas iniciales, pero voy a sumar a ver cuánto tenés, y te digo si vas con la consuelo. Sí, te toca la consuelo. Así que, claro, la última pregunta, vamos a la cuenta de Instagram, de Retoro, y nada, hay una descripción ahí de la cuenta de Instagram, que tiene los perfiles de cada uno de ustedes cuatro, y hay un link actualmente en esa cuenta, que es para algo, que deben haber actualizado hace poquito ahí, porque esa no va a haber. Sí, 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 eso lo hice hace poco, así que esa la tengo. Está lo de las entradas, el link de las entradas de ratito. Perfecto, sí, para el antes del fin de ahora. ¡Me tocará! Metiste el puntito ahí en el respetaje. Uno, por lo menos entero. Así que bueno, tenés, puntaje final son cinco puntos sobre nueve, así que tan mal no te puede. Ya está, era último de la tabla ahí. No, no, vos sabés que hay gente que les fue peor, así que no estar tan... Dan a lo último. Después voy a hacer una tabla de posiciones con las bandas que han participado hasta ahora. Bueno, esta fue la número diez, así que ya podría ir haciendo ahí una tablita. Real. Sí, tú, Ray. Pero bueno, hasta acá llegamos, espero que te hayas divertido. Bueno, la verdad que buenísima la onda y bueno, divertido porque es bueno, a veces uno ni siquiera sabe eso. Yo la verdad que no soy muy detallista en cuanto al tema de los años y soy bastante olvidadizo. Pero bueno, está bueno siempre recordar y bueno, y ver un poco de la historia de uno mismo que a veces es muy difícil que uno esté mirando, viste, de cosas para atrás. Así que buenísima la propuesta y bueno, y obviamente a las órdenes como siempre para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, vamos arriba. Está lindo así repasar su propia historia, además cuando es una banda tan longeva y con tantas cosas por ahí, está bueno por ti hacer un repasito. Así que bueno, muchísimas gracias Enzo, nos veremos en la próxima. Gracias a todos por llegar acá. Y que la melodía oscura nunca se apague. Nos vemos luego. Chao, 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 chao.